La implantación del grado de Medicina, la renovación de la plantilla o el rediseño de la oferta académica son algunos de los retos a los que la Universidad Pública de Navarra se enfrenta. El rector espera que el curso que viene se pueda ya estudiar Medicina en la Universidad Pública. Nuestra planificación es que pudiera estar en el curso que viene. En este momento serían 60 alumnos, el grado lógicamente arrancaría en nuestras propias instalaciones del campus sanitario. Nuestro edificio nos permitiría arrancar con el primero o segundo curso e incluso apurando el tercero y lógicamente con eso daría tiempo para poder acometer las obras del nuevo edificio. Junto con la implantación de este nuevo grado viene también un rediseño de la organización interna y de la oferta académica. Quieren mejorarla y adaptarla a las necesidades del alumnado. Seguimos trabajando también con estudiantes en proyectos de emprendimiento, de creatividad, de co-creación, siempre de la mano de colaboración con empresas, entidades, instituciones. El próximo año también traerá elecciones a la Universidad Pública. El rector deja en el aire si volverá o no a presentarse al cargo. Dentro de cuatro meses pueden pasar muchas cosas. Las ayudas a la movilidad, las alianzas para investigar con diversas instituciones, el desarrollo del campus Iberus, el programa senior o el de mecenazgo son otros de los hitos de este año. Bueno, pues el rector que poco después entregaba esto que ven, becas que otorga caja rural a 375 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra que están cursando programas de movilidad en más de 40 países. La mayoría de esos alumnos pertenecen al programa Erasmus. El rector de la Universidad Pública de Navarra